Sea Cristo, glorificado por la eternidad, Dios es bueno y para siempre, son su misericordia. Hay una nube terrible en el campamento de los hebreos. Gloria a Jesús. Le habla a su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Y pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro pastor Naúl Roble Polanco. Mi hermano, hay una candela poderosa y tridimensional. Hay un tema y hay un estudio, mi hermano, que es la cabeza, mi hermano, de los humanos y de los mortales que están ahí, mi hermano. Van a comenzar a coger humo en unos cuantos segundos. ¿Y cuál es el tema, mi hermano, que traemos en esta noche? Y es con el tema bajo peligro. Escucha el tema. Que vamos a arreciar, mi hermano, de una vez. Bajo peligro. Vamos a hacer una oración antes de arreciar, mi hermano, y meter la segunda y la tercera. Y meter la quinta, la sexta, la séptima. Y por último, mi netro, meter un nitrógeno. Que no se sabe, mi hermano, dónde va a terminar este live en esta noche. Vamos a hacer una oración. Compadre, que estás en el cielo, te adoramos, Dios. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria. Te damos la alabanza, la majestad, la pleitesía. Nos presentamos delante de ti. Nos humillamos ante ti, ante tu presencia. Reconociendo de que somos pecadores, de que pecamos a diario. Cometemos errores, faltas, Dios mío. Te presentamos, Dios mío. Este estudio bíblico glorifica, te respalda. Pon palabras en mi boca, Dios mío, Señor. Que las almas se conviertan, se arrepientan. Que no sea yo hablando, sino usted, Dios mío, a través de mí, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema, mi hermano? Bajo peligro. ¿Y por qué este tema, mi hermano? Fue por el saludo, mi hermano, que mandó Dios a la República Dominicana este miércoles. Primero de febrero a las 7 y 11 de la mañana. Un temblorcito, un acocito, un saludo de magnitud 5.6. Eso, mi hermano, un saludo, mi hermano, que Dios está mandando a la República Dominicana. Y por eso es el tema, mi hermano, bajo peligro. A todos los hombres de Dios. Todos los hombres, mi hermano, que están guardándose para Dios. Están guardando la doctrina. Y están humillados ante Dios, ante la presencia del Eterno, mi hermano. Le pedimos que clamemos por la República Dominicana. No humillemos, lloremos, no tiremos polvo, no tiremos ceniza por la República Dominicana, mi hermano. Para que Dios siga guardándonos y cubriéndonos, mi hermano, de eventos sobrenaturales. Que pueden venir, mi hermano, a nuestra nacido, mi hermano. Así que clamemos, humillémonos, rindámonos ante Dios, mi hermano, que los juicios de Dios, mi hermano, no están relajando. La Biblia establece en Santiago capítulo 5, verso 16, dice, Confesado vuestras ofensas, uno por vosotros. Orad uno por vosotros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así que todos los justos, todos los hombres de Dios, humillémonos, rindámonos ante Dios, por la República Dominicana. Si usted es un fornicario y usted es un adúltero, y está dando cotorra por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, Dice, mami chula, mami linda, Dios te bendiga, cenate, comiste. Veo que tú eres muy menospreciada. Veo que te sientes sola. Veo que te siento solo. Gloria a Dios. Yo quiero una sierva como tú. Yo quiero un siervo como tú. Si tú tenés esa charlatanería, y en esa sinvergüencería, mi hermano, y mandando, mi hermano, parte íntima por WhatsApp, y mandando chorizo por WhatsApp, no clame que esa oración no va a llegar ni al cielo, racio. ¡Pumasama, acusa! ¿Tú crees que son todas las oraciones, mi hermano, que lleguen al trono de la gracia? ¿Tú crees que hay gente, mi hermano, chuleándose? Y gente, mi hermano, chupando seno, y mandando vulva, y orando por dos y tres siervas, dos y tres siervos. Cuando ve que no sale de un siervo, va pa' otro. Y cuando ve que no sale de una sierva, va pa' otro. ¿Tú crees que ese clamor va a llegar al reino de los cielos? Los hombres de Dios, los que estamos en la montaña, los que estamos clamando, los que nos estamos guardando en santidad, dejando el pelleco en la tealvia, oremos por la República Dominicana, que la República Dominicana corre peligro, mayaco. ¿Tú crees que aquí estamos en chelcha, eh? Una balsa de hijo del diablo, de corrupto, de perverso que están ahí, no sabiendo que la República Dominicana corre peligro, y ello en chelcha, hijo del diablo, un rabasama. Eso fue un saludito, que mandó Dios a la República Dominicana. Siete y once, PM, una vez más, Dios guarda a nuestro país. Una vez más Dios guarda a la República Dominicana de un terremoto. Hoy, mi hermano, viernes, hubiera gente que tuviera que estar llorando. Hoy nosotros, tuviéramos que estar llorando lágrimas de sangre. Hoy, mi hermano, tuvieran que estar edificios derribados, casas derribadas, escuelas derribadas, palacios derribados, gente llorando, su familia que se murieron en los escombros, gente llorando porque perdieron su pertenencia, perdieron sus enseres, perdieron su auto. Hoy, pudiera buncao en la República Dominicana, nosotros llorando por la pérdida. Y no solamente eso, que después de eso iba a venir una crisis sobrenatural. ¿Tú sabes por qué aquí no hay una crisis sobrenatural? Porque no han venido eventos sobrenaturales aquí que causen una crisis sobrenatural. ¿Usted sabe la crisis que me ha visto hoy? Amados, casas derribadas, edificios, escuelas, apartamentos, carros, amados, debajo de los escombros, gente llorando sin hogar, sin familia. Y nosotros estamos igualitos porque Dios nos guardó. Pero Dios no te guardó para que tú sigas en tu misma charlatanería y en tu misma sinvergüencería sigas con el diablo. Metido hasta por los poros, por la sangre, por la nariz, por los ojos, por los oídos, amados por la boca. Dios no te guardó para esto. Dios te guardó para que tú te conviertas, te arrepientas y busques de Jesús. Dios no libró para que la República Dominicana se humille antes. Humillémonos ante Dios. Se va a saber quién es que tiene la verdad aquí. Ustedes me aman o me aborrecen. Ustedes me aman o me aborrecen que aquí es la verdad que nosotros hablamos. Tú sabes tú sabes lo que dice la Escritura en segunda de crónica siete catorce. Tú sabes lo que dice la Escritura en segunda de crónica siete catorce. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estos son saludos que Dios está mandando para que la República Dominicana se humille ante Él para que nosotros busquemos a Dios y nos humillemos ante Dios. Y tú sabes cómo está la gente la gente lo que están haciendo memes. cuando vino el temblor mi hermano la gente mi hermano que estaba normal en su negocio. Ay, 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 ay ¿estás temblando? ¿estás temblando? Ay Padre Nato que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a tu reino que hace tu mal en el cielo come la tierra y esto, y esto, y esto amados comenzaron a poner videos mi hermano en todas las personas que estaban transmitiendo en vivo que estaban en su programa gente asustada gente que salieron corriendo gente que salieron corriendo de su casa gente que salieron corriendo mi hermano de su trabajo gloria a Dios y la gente lo que comenzaron a hacer memes lo que comenzaron a hacer chistes lo que, tú crees que es un chiste mi hermano tú crees que nosotros no estamos excepto que así como el terremoto que vino en Haití en el 2010 que murieron más de 350 mil personas que Haití más nunca ha sido Haití después de eso tú crees que el maremoto que vino a Japón llevándose edificios casa, carro tú crees que nosotros estamos excepto de esto nada tú crees que nosotros estamos excepto para tu suegula para tu desechercha en vez de humildad y rendirte a ti Dios que Dios no cuento una vez más se va a saber se, oye al final de la jornada se, se va a tener que da cuenta quién es que habla la verdad que nosotros estamos viviendo en un mundo de mentiras que si tú hablas la mentira tú eres aplaudido si tú hablas lo que el otro quiere escuchar la mentira porque eres mentiroso y él te la mentira y para tú agradarlo tienes que hablar mentira tú eres aplaudido pero se, al final de la jornada se va a tener que dar cuenta quién es el que decía la verdad y quieren el mentiroso no vamos a dar cuenta la república dominicana está, está corrompida Dios está haciendo un llamado tenemos que orar más a mí no me conviene mi hermano tú crees que yo deseo que vengan no a nosotros no nos conviene que venga un sismo de una malditud que destruya nuestro país ni que venga un maremoto amado un evento sobrenatural que destruya mi país no no queremos esto por eso oramos por la república dominicana por eso oramos por nuestro país donde quiera que tú estés si tú eres un hombre de Dios que guarda los mandamientos si usted está en pecado arrepiéntase que Dios no lo ve escuchar ni lo va a oír pero si tú eres un hombre de Dios que guarda la escritura donde quiera que tú estés en los Estados Unidos en China, en Japón en Colombia, en México donde quiera que tú estés clama por tu nación clama por tu país tú crees que a mí me conviene que venga a decir que un terremoto o algo y ahí se vayan muchos de mis familiares hay un caos una crisis una hambre hasta nosotros vamos a ser afectados a nosotros no nos conviene pero eso no depende de nosotros no, 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 no de los cristianos no, no, no eso depende de Dios y de la humillación que tenga el pueblo antes digo el pueblo no está humillado usted se da cuenta mi hermano que el pueblo no está humillado que el miércoles mi hermano Dios manda un salud y la gente está normal más corrosivo más pecado la república dominicana está podría desde lo más chiquito hasta lo más grande oye claro el que no quiere que se hable claro embala y se corre empántese váyase por otro lado que le hablen suave que le hablen melancolía empántese oye oye muévase rápido si usted quiere que le hable suave es que vamos a hablar es claro que vamos a hablar aquí es claro que vamos a hablar aquí la república dominicana está podría desde lo más chiquito a lo más grande y Dios todavía nos siga guardando porque hay un remanente clamando y no podemos dejar de clamar por nuestro país tú crees que Dios nos ha guardado porque somos buenos si niños de siete años ya se están jalando mi hermano su salchicha su chorizo ya se los están jalando niños de ocho años y de siete y de seis son maniáticos sexuales que tú no los puedes dejar con otra niña que los venganchados chuleando la niña de seis años él teniendo siete es una corrupción que hay jovencita mi hermano de doce saliendo embarazada de las cuarenta y dos bailando de qué bailando de qué el baile de qué de qué el baile de qué de qué de la mueca metiendo droga metiendo hierba bebiendo cerveza los jóvenes corrompidos los niños los adolescentes los ancianos viejas de ochenta años amados con más rugas que una pasa navideña tú lo ves en un colmadón tú el mundonguerío tú el mundonguerío moviéndose tú crees que Dios está contento anciano de ochenta años con menores anciano mi hermano de ochenta años di que en drines di que en colmadones di que di que di que con menorcita y más malos son los menores mi hermano por su cuarto por su dinero se chulean esa vieja mi hermano y hasta la caja de dientes la caja padre perdónalo porque no saben lo que hacen mi hermano este mundo de la república dominicana tanto ha corrompido que hay jóvenes que le están tirando a ancianas de usa de paña de todos los lados es lo que quiere su cuarto él la besa la chulea se traga la caja de dientes vuelve la gomita y vuelve y la vomita y se la pone en la boca tú crees que Dios está contento con la república dominicana los juicios no han venido a la república dominicana no es porque la república dominicana es santa porque esto está corrupto desde lo más chiquito hasta lo más grande el presidente corrupto juez corrupto abogado abogado corrupto policía corrupto los medios de comunicación todos están corruptos vaya a ver que en todos los medios de comunicación lo que se habla de morbo y en todos los medios de comunicación aquí en este país hay un pato lucas hay un pato donas hay una ave hay una cigüita que huela llena de pluma en todos los programas de televisión y tú crees que Dios tú crees que Dios está contento con esto si en todos los programas de televisión hay un homosexual y usted sabe para qué para que se vea normal pero no es normal entonces Dios no ha mandado su juicio a la república dominicana y a muchos países no es porque nosotros somos buenos ni somos santos es que Dios tiene misericordia de nosotros no juegue con la misericordia de Dios arrepiéntete y busque de Jesús no juegue con la misericordia de Dios no jueguemos con la misericordia de Dios de Jesús chalatán y de Jesús envergoncería a todo el que está ahí y busque de Jesús que a mí nadie me está pagando nada a mí nadie me está dando sueldo para darle esta palabra ni lo hago de que por sueldo ¿quién me da dinero a mí? es un mandato de parte de Dios que tenemos de hablarle la verdad y cuando vengan los juicios mi hermano tú no ves que había gente ahí dormida a las 7 yo estaba dormido yo ni lo sentí si el terremoto mi hermano iba a venir fuerte yo me iba a muerte yo ni me iba a dar cuenta yo me iba a despertar en el cielo porque yo ni me di cuenta yo me desperté como a las 8 y después que escuché y que con un terremoto yo no sentí nada escuché lo rendido que estaba yo que si yo soy vacío fuerte yo me iba a ir mismo y me iba a despertar en el cielo pero había muchos que iban a despertar en el infierno y iban a despertar en un lugar de tormento por eso la Biblia establece en Santiago 4.13 vamos ahora a lo que dicen hoy y mañana iremos hasta el ciudad y duraremos allí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabe lo que será mañana porque es que nuestra vida ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lo cual deberíamos decir si el señor quiere viviremos y haremos estos o aquello nuestra vida neblina que hoy está pero mañana no está por eso todo lo que nosotros vamos a hacer tenemos que decir si Dios quiere o Dios lo permite que mañana yo voy a ir a trabajar yo soy el Papa Upa mañana yo voy para el supermercado yo soy el Papa Upa el viernes me voy para USA yo soy el Papa Upa el domingo me voy para un restaurante yo soy un Papa Upa yo soy el que sé el miércoles me voy a llevar una mujer el miércoles me voy a llevar una mujer en que Dios no lo va a permitir si Dios lo permite con un propósito y sobrellevando tu libre al bildrío pero eso es pecado pero que te estoy tratando de decir que hay gente que se mofa y dice mañana voy a hacer esto pero no sabe que será mañana todo hay que decir si el señor quiere o el señor lo permita porque hay gente que han tenido planes para mañana para un mes para el sábado para el domingo y antes de llegar ese día han vuelto y han parecido todo así el señor quiere y lo permite muchos de los que están ahí están ahí pero mañana no van a saber esto es una chelcha no juegue salmo 144 verso 4 que dice la escritura y que dice la palabra el hombre es semejante a la vanidad sus días son como sombras que pasa oye la vida de nosotros el señor la compara como sombra la sombra hoy tú la ves y mañana tú no la ves hoy tú estás ahí comentando o tú ahí estás comentando pero mañana pasado en un año ya tú no estarás vivo para comentarlo ni yo mismo estaré vivo para estar aquí no juegue con la salvación que hay gente que están en el infierno y quieren un segundo un minuto para arrepentirse y no pueden están condenados externamente no juegue no juegue con la salvación no cerche con la salvación que si tú te moriste sin Dios y te llevó el diablo no hay esperanza ni hay remedio para salir de aquel lugar de tormento salmo capítulo 39 en la altura del verso 6 dice ciertamente todo hombre toda sombra todo hombre como la sombra ciertamente en vano se afana amontona riqueza y no sabe quién la recogerá gente mi hermano haciendo amado haciéndose profesional de universidad haciendo doctorado haciéndose abogado haciéndose licenciado haciéndose doctor amontonando multitudes de dinero y al final de la jornada se muere sin Dios se lo lleva el diablo y por todo lo que se afanó todo lo que se afanó pasa ese multimillonario pasa ese profesional pasa ese doctor abogado presidente al final de la jornada todo lo que se afanó amado y luchó al final de la jornada se muere y lo disfruta uno que nunca luchó por lo que era de él que te estoy tratando de decir que por lo único que hay que luchar aquí es por la salvación y es por la vida eterna lucha por tu salvación eso fue un saludo que le dio Dios a la república dominicana han visto profecía han visto palabras que Dios ha dado a través de de hombres y mujeres que han dicho que por aquí que viene juicio para este país por ahí que mantener llorando para que no venga y Dios nos siga guardando tú no ves la gente mi hermano que cuando viene el terremoto salieron mi hermano desnudo salieron mi hermano en bikini salieron mi hermano en panty en brasile desnudo en bolito cristiano mi hermano que también salieron en bolito en franelita desnudo en pantaloncillo amado desnudo salieron porque es que nadie quiere morir es que nadie quiere partir de esta tierra es que nadie mi hermano quiere irse al otro mundo pero es el que no tiene a Dios es el que está en pecado es el que tiene al diablo metido hasta por la sangre porque ellos saben que se van a perder pero el que tiene a Dios metido hasta por los poros no les teme a la muerte porque la muerte es un trampolí para llevarnos al reino de los cielos la muerte es un trampolí humanas toya bahayama kimanam soma we tú el que está y le tiene miedo a la muerte porque ellos saben que el diablo se lo va a llevar ellos saben que se van a quemar y van a sufrir van a llorar eternamente para el que tiene a Dios no tiene a la muerte es un trampolín al hombre de Dios satanás no le conviene matarlo tú sabes por qué al hombre de Dios satanás no le conviene matarlo porque dice si lo mato lo voy a llevar para el cielo yo lo que quiero descarriarlo que es el desacate con 200 mujeres que ella se desacate con 200 hombres que ella se desacate con pistola con bachete con cuchillo bebiendo alcoholizando fumando jucca metiendo droga en drine bailando 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 di que que di que que rico y di que que pobre di que que el alfa di que di que di que que roche di que que el alfa y que roche y di que que rico que pobre así que quiere ver el diablo a uno y quiere ver el diablo a los hombres de Dios tú crees que el hombre de Dios mientras estén Dios satanás quiere matarlo no satanás lo que quiere descarriarlo para que él comienza a bailar di que que rico y pobre y bailando rico y pobre del alfa y de roche el diablo se lo lleve escucha es un saludo que le estaba dando que venimos más bravos es más gasolina mira te entrajeado venimos ni el presidente mi hermano ya ni el presidente tan elegante que nosotros ya tú para el presidente al lado mío dice que en el presidente Felipe o o es el es que el hombre de Dios siempre está elegante siempre está lindo siempre está bello siempre está en perfumadito el hombre que está en pecado siempre anda con un mal olor en la boca el hombre que está en pecado siempre anda con un mal olor en las axilas con un mal olor que le sube hasta por los poros a mí me da mal olor yo sudo ahora como un caballo y la esposa mía me abrió así y el mal olor le da porque es que el hombre de Dios es fraganza que huele siempre anda peladito siempre anda lindo siempre anda afectado el hombre de Dios que siempre anda curtío que siempre anda sucio que siempre anda con los pantalones que sucio que curtío y la mujer de Dios que siempre anda de greñada con una falda curtía que tú has rugado en pecado que están el pecado la inundicia se le está brotando por afuera la suciedad se le está brotando por afuera no hay elegancia no hay santidad no hay pureza no hay limpieza no hay nada que buscar una mujer de greñada con mal olor profetizándome profeta así me dice el señor y cuando dice profeta así me dice el señor un tufo que te tumba la nariz en pecado que están por eso es que el hombre de Dios por más guerra por más lucha y aunque no tenga ni uno tú siempre lo ves lindo y lo ves bonito por más guerra mi hermano mientras más guerra y más presencia y más batalla ahí es mi hermano que las caras te brillan tú no ves como la cara me está brillando tú no ves con un ángel que está aquí casi mente como le viene un esteba mientras lo están apodreando que viene un error viene un error como un ángel lo que pasa que ustedes lo que están lo que pasa que ustedes los que están endemoniados y los que están poseídos nunca van a ver un ángel porque no te conviene un ángel nunca te conviene un ángel porque los que te estamos hablando de verdad y nunca te conviene un ángel porque tú ves un ángel y tú ves hay que hacer lo que él dice no tú siempre vas de un demonio al cagüete perverso corrupto vamos a desatarlo uno cuantos versos bíblicos ahora que aquí no estamos jugando lo que viene para la república dominicana escuche va a ser de repente escuche lo que dice en salmo 73 verso 19 como han sido asolados de repente asolados perecieron y se consumieron de terrores de repente tú no ves que ese sismo el miércoles vino de repente y ya había un terror y un pánico todo el mundo dice que poniendo estado dice que pase la tormenta que mi Jesús que yo te amo que tú eres lindo que tú eres bello desde que pasó el otro día un villadel en la mano tú estás descarriado 800 veces proverbio capítulo 6 verso 15 por tanto su calamidad vendrá de repente subitamente serán quebrantados y no habrá remedio lo que viene para la república dominicana va a ser de repente el día el día que menos tú lo esperes si nosotros no nos humillamos ni nos rendimos ante Dios el día que haya más pecado que haya un teteo y haya algo en la 42 y que todo el mundo bailando y que con mueca el día menos esperado viene algo terrible para nuestro país escucha lo que dice en proverbio capítulo 24 verso 22 porque su quebrantamiento vendrá de repente ve que de repente porque si tú sabes que mañana viene un tsunami ¿qué vas tú a hacer? tú te vas a humillar tú vas a lamer el piso hasta el piso tú lo vas a lamer te vas a humillar ante Dios si tú vienes si tú sabes que viene algo catastrófico en nuestro país que van a morir 200 y 300 gente y tú sabes que tú te la listas mi hermano tú estuvieras en la iglesia mi hermano lamiendo mi hermano hasta la silla humillado ante Dios porque lo que viene es de repente esos son saluditos que Dios te da para que tú te apercibes y no te olvides de Dios y entiendas que Dios está en los cielos y de que nosotros no nos podemos olvidar de Dios pero lo que viene de repente de que la NASA de que los científicos de que van a calcular que puede venir de que en enero de que en febrero aún los científicos calculan que viene en febrero Dios lo va a mandar en marzo porque el día que menos tú te lo esperes escuchen lo que dice en proverbio capítulo 29 en el 24 leímos porque su 24 22 de provincia porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos quien lo comprende y el 29 dice proverbio 29 el hombre que ha reprendido endurece la selvi de repente será enquebrantado y no habrá para él medicina que dice la escritura el hombre que ha reprendido endurece la selvi Dios ha venido reprendiendo a la república dominicana Dios ha venido reprendiendo a muchos de los que están ahí y que Dios hace ellos se endurecen no es así que dice el enviado se encarcatan se endemonean se transforman en Super Saiyajin fase 4 ha funcionado con Vegeta se transforman en Broglin en el demonio se transforma y no reciben la reprensión el enviado lo que está loco dice que uno tiene que dejar que rico y pobre dice que uno despegarse letra a las mujeres dice que uno tiene que dejar de bailar de embob dice que uno tiene que dejar de emborrachándose enviado váyase con su santidad váyase de ahí con su santidad nosotros los que estamos en Juca estamos en droga estamos en alcohol estamos en pistola estamos en machete estamos en mujeres estamos en homosexual estamos en leviana estamos en dream estamos en concierto que es lo que tú estás hablando Dios lo va a salvar como quiera y ello endurece la selva dice que el hombre que ha reprendido endurece la selva entonces dice que su quebrantamiento vendrá porque tú sabes cuándo el quebrantamiento viene cuando viene la reprensión y tú no te humillas sino que tú te enalteces y así que está en nuestro país muchos de los que están ahí que Dios viene dando reprensión y ellos se enaltecen en que es lo que dice el enviar en nuestro país no está no está digo patria y libertad está la Biblia en el centro en nuestro país es de Dios yo te voy a decir si en nuestro país es de Dios cagó este pedazo de carne pedazo de chuleta pedazo de longaniza yo te voy a decir si en nuestro país es de Dios yo te voy a decir yo sé hay gente que está asustada que yo te dije que yo no vine a jugar con este evangelio ni vine a confamularme con ustedes de que de que escucha lo que ustedes quieren escuchar de que hablarle lo que ustedes quieren escuchar no no les voy a hablar lo que ustedes quieren escuchar lo que lo que el Padre me mande en esta noche que vamos a hablar entonces Dios ha mandado muchos mensajes a nuestro país y nuestro país será el tese y dice que tenemos la bandera que tenemos el escudo que tenemos que tenemos Dios para ti y libertad está bien Dios para ti y libertad eso está bueno eso está bien hay que orar por nuestro país hay que orar Dios va a seguir guardando nuestro país pero hay cosas que van a vendir nuestro país para que usted se arrepiente y se convierta dice que el hombre que ha arrepentido endurece la sema entonces de repente será quebrantado y no habrá medicina no habrá remedio no habrá vuelta atrás después nos vamos a querer humillar después nos vamos a querer arrepentir después después dice que nos vamos a querer que le han ver el piso dice que ante Dios ante Jesús pero ya va a ser demasiado tarde el daño ya me está hecho yo siento gasolina aquí yo siento candela pero tú no lo estás sintiendo que tú estás seco tú estás quelético tú estás muerto tú no estás sintiendo esto pero yo no creo que haya gente que no lo estás sintiendo varón yo no creo que haya gente que no lo estás sintiendo pero tú es verdad que tú no lo estás sintiendo entonces esta es una de las señales que Cristo viene terremoto eso fue una señal busquemos de Dios acerquemos a Dios hecho capítulo 2 verso 19 dice daré prodigio está hablando Dios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra dice sangre y fuego vapor y humo ve que Dios da las señales en los cielos y en las tierras ese terremoto es una señal Cristo viene un terremoto no eso fue un temblorcito y cristianos que estaban durmiendo desnudo escucha cristianos chuletó carnú cristianas que estaban durmiendo desnuda en panty le vieron le vieron sus panty le vieron sus nalgas le vieron sus senos sus pezones sus dos puntas de bala se la vieron porque salieron asustadas en panty y en brasilele y muchas que duermen hasta sin brasilele con una batiki sin brasilele enseñando las dos puntas de bala se la vieron es para que tú entiendas que tienes que dormir cubierto que por eso es que los demonios todos los días te suelven y te chulean y te besan y te chupan hasta los senos porque es que tú estás en las carnes tú necesitas liberación cristiano escucha cristiano mundano y melancólico tú que en el temblor durmiste en pantaloncillos y el pantaloncillo hasta estaba roto y el mismo Dios te hizo pasar vergüenza y saliste en el temblor y te vieron todos los pantaloncillos rotos al cagüete el mismo Dios que te hizo pasar vergüenza y durmiste y estabas durmiendo hasta en franelita y durmiste desnudo y se te vieron tú tú dos yaotías y tus salchichas para que tú entiendas que tienes que dormir cubierto porque todos los días las metasas se te tiran y te jalan y te avalean y te dan plomazo y amanece hasta mojado y enchumbado la sámara mojada teniendo sexo con espíritu y con demonios y suelaste a un demonio y le hiciste sexo y le hiciste todo tipo de posesión a un demonio porque tú estás durmiendo desnudo y el mismo Dios te hizo pasar vergüenza al cagüete estamos transformados estamos transformados yo siento candela aquí estamos transformados sentimos candela sentimos gas sentimos gasolina sentimos trementina no andamos muerca no andamos en sentimiento mi hermano si un terremoto viene y yo salgo corriendo tú me vas a ver en camisa tú me vas a ver tú me vas a ver en pantalón fino transformado no me vas a ver en traje porque tú sabes que tú sabes que hay que dormir más liviano tú me vas a ver en camisa con mi botón transformado y mi pantalón fino con este traje no tú sabes pero si tú quieres dormir con traje hasta duerme con traje que estamos transformados ya hay una nube hay una dimensión hay una llamara tú crees que tú me vas a ver di que en pantalón sillón di que desnudo di que Felipe que le vi di que le vi el suspiro di que le vi di que le vi el bizcocho di que le vi la manzana di que no andamos en muerca no andamos en sentimiento estamos transformados entonces que dice que Dios dará señales en el cielo y en la tierra se trae el muerto unas señales Cristo viene de camino dice el sol se convertirá en tiniebla ahí mismo en hecho capítulo 2 verso 20 el sol se convertirá en tiniebla y la luna ensangra antes de que venga el día del señor grande y manifiesto pero dice que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo es tiempo de tú invocarlo es tiempo de tú convertirte y arrepentirte en una iglesia pentecostal sana doctrina eso dice que mormón tan descarriado eso dice que testigo de Jehová tan descarriado metodita libre dice que pares de sufrir dice que en mi telarón tan descarriado ochocientas veces en esa iglesia está en el diablo metido hasta por la sangre en esa iglesia pentecostal mundana que tú ves y no sabes si es Roche que está parado en el púlpito y no sabes si es Alfa si es Flow 28 si es que está parado en el altar en el púlpito cantando alabanza tú no sabes si es Milka la más dura que está parado en el púlpito tú no sabes si es Toquichas es el insuperable que está parado en el púlpito cantando alabanza le va a ser mueca a uno si tú ves una iglesia de esa dimensión sal corriendo de ahí que ahí no hay nada que buscar una iglesia pentecostal sana doctrina las mujeres se cubren con poder y modestia y el hombre también que Cristo viene de camino y el último verso bíblico ya despedimos de ustedes que ya ustedes no aguantan tanta ciencia y ustedes no aguantan tanta profundidad porque ustedes están del natural ustedes están humanos ustedes necesitan liberación ustedes necesitan escritos rápidos para poder entender esta dimensión la Biblia establece en Lucas capítulo 21 verso 11 dice porque habrá grandes terremotos yo siento candela aquí y en diferentes lugares hambres y pestilencia y habrá terror y muchas señales en el cielo una de las señales que Cristo viene el temblor los terremotos aunque los científicos ni que busquen ni que algo natural ni que esto proviene que de esto que la calentura que demasiado caliente que la atmósfera que el sol está dando duro por la atmósfera que se rompió que tanta capa mi hermano aunque yo busque algo natural eso es bíblico y Dios está usando la misma naturaleza que la misma naturaleza se revele para que no hable a nosotros y te diga Cristo viene ese temblor cuando estaba temblando era la tierra diciéndote Cristo viene era la tierra diciéndote conviértete era la tierra diciéndote arrepiéntete era la tierra diciéndote busca de Jesús porque Él está a la puerta Cristo está a la puerta le hacemos un llamado hoy tú el que quieras Jesús le hacemos un llamado yo siento candela aquí todavía los humanos nunca van a sentir esto porque están en la carne están comiendo mucho arroz con pollo y mucho arroz con huevo y te han comiendo mucho chocolate con pan por la mañana y por eso no pueden sentir esto porque es que tú no ayunas y cuando ayunas lo que ayunas es que hasta las 11 de la mañana tú estás descarriado 800 veces el cristiano que está ayunando es que hasta las 10 de la mañana tú estás descarriado y cuando ayunan hasta las 3 de la tarde se despiertan a las 2 y 59 tú estás descarriado 800 veces tú estás descarriado 1500 veces tú estás descarriado 800 mil millones 900 mil voy a romper la calculadora hoy contigo de lo tanto que tú estás descarriado vamos a hacer un llamado tú el que quieras que subo hoy Chris Crilly dijo que oré por él Chris no nombre el de Estados Unidos o un nombre artístico porque un nombre artístico se pone la gente dijo que oré por él o Chris o si Chris vamos a orar por Chris gloria a Jesús vamos a hacer un llamado ahora toda vez que él quiera que quiera Jesús como su único suficiente salvador repita conmigo y diga Señor Jesús en esta hora me arrepiento de mi pecado y de mi maldad borra mi nombre del libro de la muerte y encribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás ayúdame a perseverar en tu camino hasta que tú vengo yo vaya aquí en el nombre de Jesús amén y amén todo aquel que hizo esta oración conmigo visita una iglesia pentecostal sana doctrina si visitaste una albertista mejor quedaste en el mundo hueliendo perico porque como quieras te va a llevar el diablo aquí vamos a hablar claro ya no andamos de campaño tibio aquí no somos limpia bota para pasarte paño tibio si tú quieres que te pasen paño tibio va a un parque que te limpien los zapatos no andamos en sentimiento ni andamos en muetas ya te amamos Chris gracias por por los corazoncitos así que Dios le bendiga y Dios le guarde